Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias del día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Lavrov confirma, Rusia comenzó la gran batalla por el Donbass. Así lo dijo públicamente el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, al referirse a la siguiente fase de la campaña militar centrada en la liberación de Donetsk y Lugask, en el este de Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano muchas gracias y vamos en viaje con toda esta noticia, con esta información. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, afirmó hoy que la siguiente fase de la campaña militar de Rusia en Ucrania ha comenzado, centrada en la liberación completa de las regiones prorrusas de Donetsk y Lugask. La operación en el este de Ucrania tiene como objetivo, como ya se anunció, la liberación completa de las repúblicas de Donetsk y Lugask. Esta operación continuará la siguiente fase de esta operación especial está comenzando, dijo en una entrevista con la cadena de televisión difundida por su departamento. Y me parece ahora será un momento importante en esta operación especial, añadió Lavrov en el primer alto cargo de Rusia que confirma públicamente que la gran batalla de Rusia por el Donbass ha comenzado. El jefe de la diplomacia rusa aseguró además que Rusia no tiene la intención de cambiar el régimen en Ucrania. No vamos a cambiar el régimen en Ucrania. Hemos hablado de esto muchas veces. Queremos que los ucranianos decidan por sí mismos cómo quieren vivir, dijo pese a haber justificado el inicio de la campaña militar la ofensiva en Ucrania con la desnazificación del país vecino y haciendo referencia en varias ocasiones al régimen nazi de Cuba. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. La pandemia ha puesto a prueba la capacidad y ha generado contratiempos, retrasos y aumentado los costos para los consumidores. Gracias al plan bipartidista de infraestructura, a esta ley, ahora tenemos los fondos para mejorar, reparar y mantener la infraestructura portuaria del país. El presidente sigue usando todas las herramientas a su disposición para bajar los precios para los estadounidenses. Se están buscando formas más eficientes para recortar los costos para las familias. En su viaje de mañana, él visitará el puerto de Portsmouth, que es el único puerto de gran calado en el estado y maneja millones de toneladas de carga cada año, incluyendo material crucial para la economía local y para la producción de energía limpia. El puerto recientemente completó un proceso para ampliar la rada del puerto y para mantener una operación a largo plazo. Proyectos cruciales para recibir barcos de mayor calado y más carga. También quiero destacar algunos elementos de agenda. Nos complace decir que hoy seremos conficciones de la segunda cumbre global con representantes de Alemania, Indonesia y Senegal para duplicar esfuerzos para atacar la base de la pandemia y preparar para otras amenazas de salud en el futuro. Como coanfitriones de esta cumbre, queremos seguir destacando el liderazgo de Estados Unidos en la respuesta mundial al COVID. Hasta la fecha hemos aportado más de 19 mil millones de dólares en asistencia humanitaria de salud y estamos proporcionando millones de dosis de las vacunas en forma gratuita. Más de 500 mil dosis y también tenemos que tener de parte del Congreso una acción inmediata para apoyar esta respuesta. Hemos pedido un paquete suplementario de fondos para poder seguir vacunando a la gente y para brindar tratamientos, pruebas y suministros y seguimos trabajando con el Congreso para conseguir esos fondos. Lo vamos a hacer cuando regresen. Finalmente, también anunciamos que el 12 y 13 de marzo el presidente recibirá a los líderes de la ASEAN en Washington. Esto es parte de la participación del presidente Biden en la cumbre de la ASEAN en octubre de 2021, donde se acordó aportar fondos multimillonarios para distintas iniciativas del grupo para promover el desarrollo económico y más. Y esto, por supuesto, tendrá algo más. Tendremos más detalles cuando estemos más cerca del viaje. Dos puntos. Primero que nada, un juez federal dijo que los CDC excedieron su autoridad con la orden de uso de mascarillas en los aeropuertos. ¿Cuál es la posición de la Casa Blanca? Los CDC recomendaron dos semanas más para analizar la información científica más reciente y para proteger al pueblo estadounidense. Por supuesto, esto es decepcionante. Los CDC siguen recomendando el uso de mascarillas en el transporte público. Esto salió recién esta tarde. En este momento, el Departamento de Seguridad Nacional y los CDC están revisando la decisión y, por supuesto, el Departamento de Justicia hará determinaciones sobre litigios. Segundo, se espera que Rusia asista virtualmente a la reunión del Banco Mundial. ¿Es eso apropiado considerando las acciones en Ucrania y cómo debería tratarse a Rusia en estos organismos? El presidente ha dejado en claro que no deberíamos operar como de costumbre y ha dejado en claro cuál es su preocupación de la participación de Rusia en el G-20. Nuestro representante, la secretaria del Tesoro, ha dicho que no va a asistir a reuniones en las que participen los rusos. Pero en cuanto a otras determinaciones, no tengo más comentarios. En cuanto a la reactivación de concesiones en tierras públicas, ¿cuánto tiempo tomará este proceso antes de llegar a producción y qué impacto tendrá esto en el precio del combustible? Bueno, como sabes, esta acción es resultado de una orden judicial que seguimos apelando y esto no se condice con la política del presidente, que es de no otorgar más concesiones. Primero, porque tenemos que pasar a una economía más limpia y segundo, porque piensa que hay 9000 permisos no utilizados que se pueden activar de inmediato. Pensamos que no es necesario. En cuanto al tiempo necesario para iniciar perforaciones y demás, debido a las acciones legales, no tengo una evaluación que darles. Vamos a seguir luchando esto, esta decisión de la corte que nos está obligando a proceder, aun cuando hemos tomado medidas para reducir en 80% estas concesiones y tener estándares más rigurosos sobre el medio ambiente. El presidente fijó una meta para el 2030. El Congreso no ha actuado en muchas de las propuestas del Ejecutivo. ¿El plan del presidente todavía es viable o esto va a socavar ese plan? Nuevamente, esto no se condice con nuestras políticas o la opinión del presidente, pero es la realidad. Así es, y vamos a seguir enfrentando esta acción legal. Pero debo decir que el presidente sigue comprometido a enfrentar la crisis del clima y va a seguir luchando por esto. Una de las cosas por las que esto le inquieta tanto es porque él está muy comprometido con este objetivo como presidente y seguimos proponiendo, planteando inversiones históricas para enfrentar la crisis del clima, lo cual vamos a seguir discutiendo con el Congreso. Hay muchas formas de hacer esto. Vamos a seguir trabajando con el Congreso, pero él no ha vacilado en tomar medidas por sí mismo, usando su autoridad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.